Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal y estoy aquí para enseñaros como es Xenoblade Chronicles 2 el que está probablemente destinado a ser el último gran juegazo del año y por lo que llevamos jugado hasta el momento, nos está encantando nos está pareciendo un juego enorme, con un montón de posibilidades muy divertido, con unas mecánicas de juego muy bien definidas y que en definitiva nos va a dar muchas, muchas, muchas horas de diversión como ya sabéis, el juego sale este viernes, así que antes de que os demos nuestro análisis y nuestro veredicto final sobre lo que nos ha parecido esta nueva aventura de Monolith Soft hemos decidido traeros un pequeño vídeo, así a modo de avance para que os podáis ir haciendo una buena idea de qué es lo que os vais a encontrar cuando por fin podáis ir a la tienda este viernes y comprarlo ¿Qué es Xenoblade Chronicles 2? Pues como muchos ya sabréis, y además, siendo la saga que es estamos ante un juego de rol, solamente que esta vez siguen más bien las líneas impuestas por la primera entrega, la original de Wii se desmarca un poco de lo que propuso el juego de Wii U Xenoblade Chronicles X y aquí, otra vez, la historia tanto es así que es la que se va a encargar en todo momento de irnos guiando por todo el mundo del juego por lo que tendremos que seguir la historia para que se vayan desbloqueando nuevas zonas más misiones secundarias, nuevas funciones nuevas mecánicas de juego, más personajes y en definitiva, es un juego, digamos, en el que cuesta un poco perderse esto es algo que deberíamos de entrecomillar un poco porque aunque la historia siempre nos está diciendo cuál es nuestro siguiente objetivo y a dónde tenemos que ir muchas veces nos aparece marcado en el mapa la zona, la zona a la que tenemos que ir pero claro, no... y aunque nos digan incluso si está para arriba o para abajo porque los escenarios, como veis en este vídeo, son enormes vamos, ya lo estáis viendo ahora mismo tienen una verticalidad bestial muchas veces vamos a tener que dar muchos rodeos y muchas vueltas para encontrar la forma de llegar hasta ellos por lo que hay un buen componente de exploración lo cual no quita que, lo dicho vais a tener montones de vídeos y en todo momento la historia es que va a marcar todos vuestros pasos en este sentido, pues eso sigue la línea del original de Wii en cuanto al sistema de combate tal y como os estamos mostrando ahora y tal y como podréis comprobar se sigue un poco la línea vista en los dos juegos anteriores es decir, lo principal aquí son los autoataques tú le das al personaje a que ataque a un enemigo y este comenzará a realizar golpes automáticos uno tras otro y mientras, pues, a medida que vayáis dando golpes automáticos iréis recargando vuestras habilidades las cuales podréis usar en el momento que las tengáis listas ahora bien, tiene unas cuantas peculiaridades que lo diferencian bastante de los anteriores y que hace que la experiencia de combatir se sienta un poco nueva e incluso fresca de entrada tenemos que, con que ahora los personajes se dividen en dos tipos digamos, los pilotos que son los personajes jugables que controlamos nosotros propiamente dicho y luego estarán, luego están los blades ¿qué son los blades? pues son una especie de seres que, bueno, no voy a dar muchos detalles sobre ellos porque son importantísimos en la historia del juego así que ya lo tendréis que descubrir que son exactamente pero a nivel jugable prácticamente son como personajes de apoyo que definen el arma que lleva el piloto el elemento que está usando el piloto con sus golpes las técnicas también que va a poder usar el piloto y en general incluso el propio rol que el piloto puede cumplir por lo que dependiendo del blade que tengáis podréis ser un sanador podréis estar centrados en ataque o podréis incluso ser un tanque para atraer la atención de los enemigos y aguantar los golpes hay muchísimos blades distintos además de distintas categorías son bastante raros y inútiles con un montón de habilidades y cosas pasivas que os van a servir bastante y claro, esto ya provoca que en el juego nos den la posibilidad de poder equiparnos hasta con tres blades distintos aunque en combate solo podremos tener un óptico al mismo tiempo esto que significa que a lo mejor si estáis con un blade de ataque que sea de fuego y el enemigo es resistente al fuego pues os podéis cambiar a otro que tengáis equipado que sea de agua en cualquier momento tienen un pequeño tiempo de recarga una vez hacéis el cambio pero vamos, no se le tarda mucho y con ello pues lo que conseguiréis es cambiar a un blade con el que tenga una gran ventaja frente al enemigo ahora bien, también aquí hay muchísimos matices y muchas cosas que, vamos, me podría tirar en un vídeo de media hora o 40 minutos entera para poder explicaros el sistema de combate en condiciones pero básicamente consiste en eso o incluso si no es por lo de los elementos por tener un personaje versátil que a lo mejor si se muere el tanque rápidamente uno de estos personajes pueda cambiarse a tanque y pueda aguantar a los enemigos mientras se resucita al personaje caído se le va recuperando y tal y así podéis tener un grupo muy diverso crear diferentes estrategias y en definitiva que es un sistema muy entretenido y que da muchas posibilidades el problema es que no nos da apenas control sobre lo que hacen nuestros compañeros aliados lo cual al menos yo ya he sufrido algunos momentos bastante frustrantes porque claro, a lo mejor quieres tener un grupo variado para hacer las estrategias que os acabo de comentar y os encontráis con que vuestro tanque de repente para hacer un combo con vosotros que habéis hecho una habilidad especial de fuego porque aquí las habilidades especiales que se recargan realizando habilidades las tenéis que se pueden ir encadenando con distintos elementos para ir creando unos combos muy bestias que tenéis que ir aprendiendo a dominar y claro, vuestro compañero lo mejor para poder continuar el combo se quiere cambiar a otro blade que tenga el elemento adecuado para continuarlo pero no es del rol que está cumpliendo en ese momento entonces como la inteligencia artificial está así por defecto pues os desbarata por completo todo el plan porque a lo mejor tenéis al tanque ahí golpeando y de repente se cambia a sanador y empieza a recibir palos por todas partes y se os muere antes de que pueda siquiera volverse a cambiar es algo frustrante y que bueno no habría estado de más que hubiesen dado muchísimo más control porque esto también son cosillas que pasan incluso cuando quieres mover a vuestros compañeros de sitio porque estáis en una zona en la que se está acercando algún enemigo más poderoso y tal y se quedan combatiendo en el sitio o empiezan a agregar a enemigos que tengan cerca en definitiva, pues eso es probablemente la mayor pega que tiene con el sistema de combate por lo demás es muy divertido y bueno, ahora mismo aquí llevamos ya un poquito enseñándoos un vídeo para que veáis un poquito la calidad que tiene también de paso para que veáis los diseños de personaje que fue una de las cosas que mucha gente criticó al principio cuando se enseñó el juego pero a mí al final viéndolos dentro del juego y además viendo todos los personajes que hay que a mí en realidad al final me han acabado gustando bastante y me acabo incluso encariñando con los personajes que evolucionan bastante bien a lo largo de la historia nada más como veis los vídeos están muy bien realizados y este no nos enseña prácticamente nada pero cuando veáis las escenas de acción realizadas en vídeo vais a alucinar son una auténtica flipada y las coreografías son geniales las animaciones son una maravilla las expresiones de los personajes los modelados los efectos vamos, los vídeos son de lo mejor del juego sobre todo cuando se ponen serios hay también otro tipo de vídeos que están un poco más hechos de aquella manera pero por lo general hay una gran cantidad de vídeos sobre todo para cualquier momento medianamente importante o incluso cómico o relevante o de combate siempre los vídeos se los curran muchísimo bueno, esto sería un pequeño combate contra este jefe que es uno de los primeros que te acabas enfrentando en el juego y bueno, también la línea que estáis viendo que conecta al piloto con el drive que ahora mismo la estáis viendo ahí amarilla representa el vínculo que hay entre el play y el piloto mientras más alto sea el vínculo que haya entre los dos más rápido atacaréis y más ventajas obtendréis y pues eso, en general pelearéis mucho mejor y de forma más efectiva ¿qué hay que hacer para aumentar ese vínculo? pues ese vínculo se va aumentando durante los combates no es que se mantenga de uno para otro es decir, hay unos niveles de confianza y de amistad pero que eso sirven para ir desbloqueando más habilidades que no es lo que os estoy explicando ahora pero durante el combate empezáis con una afinidad normalita y a medida que vais haciendo habilidades y os mantenéis cerca de vuestro blade el vínculo se irá fortaleciendo ¿esto qué hace? que os tengáis que ir moviendo de forma que siempre tengáis al blade cerca para que esa línea que os une no se rompa y entonces se debilite el vínculo que tengáis y así siempre estáis cerca y lo estáis fortaleciendo para cada vez ir combatiendo mejor y bueno, aquí también estáis viendo los escenarios que al igual que el resto del juego ahora mismo estamos dentro de una ciudad como veis hay montones de tiendas distintas que bueno, que realmente la gran mayoría son para objetos que podréis poner en la alforja que es como una pieza de equipo consumible que os durará un tiempo determinado y que os dará una ventaja durante el tiempo que lo tengáis ahí equipado y que diga la propia pieza pero bueno, que son... hay muchas cosas que tener en cuenta porque también hay que equipar al blade hay que mejorarlos de la misma forma tenéis que hacerlo con los pilotos vamos, es un sistema que os... cada vez que tengáis que pararos un poquito a ver qué hacéis con vuestros personajes vais a ver que tenéis mil posibilidades distintas para ver qué fortalecéis y qué no y bueno, ya que estábamos hablando de verticalidad de los escenarios hace un rato aquí para que os voy a enseñar hasta dónde llega la distancia de dibujado del juego y para que veáis lo enorme que es el mundo que por cierto, esta vez el juego se desarrolla sobre los cuerpos de unos titanes gigantescos que van surcando un mar de nubes cada titán pues tiene su propia climatología su propia ambientación su propia fauna sus propios lugares y cada uno, cada titán vamos, suele ser un mundo enorme un mapa enorme un mapeado enorme que os vais a tirar un buen rato explorando y además están llenos de secretos y misiones para cumplir las cuales por cierto las misiones secundarias han mejorado bastante respecto a lo que fue el primer Xenoblade porque tienen ahora un poquito más de chicha argumental y los objetivos no suelen ser tan cansinos o sea, sí, sigue habiendo alguna que otra misión de recolección pero ya no se hacen tan pesadas como en el primer juego ni son tan abusivas de hecho, hay muchísimas menos misiones secundarias que en el primer Xenoblade pero están mejor hiladas y son más finas y bueno aquí antes de terminar el vídeo os quería enseñar una pequeña escena cinemática de las que os estaba hablando antes para que veáis un poquito también el humor que se gasta el juego que en este Xenoblade está bastante más presente que en los anteriores con escenas muy, muy, muy cómicas lo cual no quita que haya momentos súper épicos mucho drama y que ocurra prácticamente de todo como veis las animaciones las expresiones de los personajes está todo muy, 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 muy cuidado y momentos como este así de humor medio absurdo y muy japonés vais a tener bastante y bueno hasta aquí por hoy ya nos vemos en el análisis y espero que con este vídeo os hayáis podido hacer una pequeña idea de qué es lo que os va a ofrecer porque ya digo todavía me queda mucho por comentaros sobre este juego nos vemos hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Para la próxima! ¡Suscríbete! Gracias.